Daniel Sancho saca beneficio de la última decisión que ha tomado el tribunal en Tailandia. Además también se finaliza el informe de la fiscalía. El tribunal tailandés ha pospuesto a última hora la vista de Daniel Sancho hasta el próximo 13 de noviembre. Desvelamos el motivo de este cambio. Nuevo revés para Daniel Sancho. Al menos, para la celeridad de su proceso judicial llevado a cabo en Tailandia. Este jueves, el joven iba a tener que acudir al juzgado para declarar en la primera vista antes de fijar fecha para su juicio por el crimen de Edwin Arrieta. No obstante, tal y como afirma la agencia F, los jueces han decidido posponer hasta el próximo día 13 de noviembre este señalamiento. ¿Cuál ha sido el motivo esgrimido? La Corte de Cosa Muy ha decidido que Sancho no declare hasta que tenga un traductor español. La vista comenzó a las 9 de la mañana, hora local, con la asistencia tanto de Daniel Sancho como de su padre, Rodolfo Sancho. El actor viajaba hasta Tailandia hace pocos días para poder, primero, encontrarse de nuevo con su hijo en prisión, y posteriormente, apoyarle en su primera declaración ante el juez. No obstante, no ha podido ser así. La corte tailandesa tomaba una decisión al poco de comenzar la vista. En un primer momento, posponía durante unas horas la declaración del joven pero, a la vista de la imposibilidad, ha optado por retrasarla hasta el próximo noviembre. La petición de Daniel Sancho al tribunal tailandés. Daniel Sancho llegaba a su primera vista ante la justicia de Tailandia en una posición algo compleja. El hijo de Rodolfo Sancho no cuenta con un letrado del país desde que terminó su relación contractual con Kun Anan. El primer abogado designado para llevar la defensa del hijo del actor resolvió su vinculación con Sancho después de la aparición de Marcos García Montes en la isla. Las actuaciones del abogado español molestaron especialmente al letrado tailandés que optó por dejar sus funciones. Desde entonces, Daniel Sancho no cuenta con un abogado nacional, el único que puede actuar ante la justicia del país. Antes de presentarse ante el tribunal, se le designó al hijo de Rodolfo Sancho un abogado de oficio para que le representase. Fue entonces cuando Daniel Sancho cursó la petición de contar también con un traductor para poder comunicarse con los jueces. Ante esta solicitud, el tribunal suspendió la vista durante unas horas para resolver la petición. Fue inmediatamente después cuando se pospuso hasta el día 13 de noviembre para poder contar con traducción jurada. Hasta la fecha, Sancho no ha tenido traductor y eso que todo el procedimiento, evidentemente, está en tailandés. Un respiro para la defensa de Daniel Sancho después de unas semanas un tanto convulsas. Cuenta así el hijo de Rodolfo Sancho con semanas por delante para armar el nuevo equipo que se encargue del caso del asesinato de Edwin Arrieta. Al menos, contratar un abogado tailandés que esté en permanente comunicación con el equipo legal que ya le asiste desde España. El papel de Rodolfo Sancho en su visita a su hijo Daniel. El actor Rodolfo Sancho llegaba al tribunal antes de la hora prevista para que compareciese su hijo Daniel. Según confirma la agencia EFE, el autor pudo hablar con su hijo antes de que volviese a ser trasladado a la prisión de Koh Samui. Una breve conversación de la que, por el momento, no han trascendido detalles. Sancho no ha querido comunicarse con la prensa en esta visita a Tailandia. A diferencia de la primera, donde sí declaró ante los medios, el actor permanece en silencio. Sancho ha aprovechado las nuevas medidas instauradas por la prisión de Koh Samui para así evitar a los reporteros. La dirección del centro ha alejado de la entrada el punto desde donde se pueden realizar conexiones en directo con las cámaras de televisión y ha facilitado, así, la privacidad de los visitantes. Rodolfo Sancho optaba por no hacer declaraciones ni a la llegada ni a la salida de la cárcel. En esta ocasión, el padre de Daniel Sancho ha viajado en solitario, sin compañía del abogado García Montes. Se desconoce el tiempo que el actor va a permanecer en Tailandia. De la misma forma que también se desconoce el paradero exacto de Silvia Bronchalo. La madre de Daniel Sancho, según parece, continúa en Koh Samui pero hace semanas que no se la ha podido ver. Entre los planes de los padres del hoy acusado estaría el de acompañar juntos a su hijo cuando declare ante el juez. No obstante, este jueves Bronchalo no ha acudido a los juzgados a diferencia de Rodolfo Sancho. El informe de la Fiscalía sobre el caso de Daniel Sancho. Se produce esta vista cuando la Fiscalía ya ha entregado su informe definitivo sobre el caso de Daniel Sancho. Tras meses de instrucción, el Ministerio Fiscal acusa al hijo de Daniel Sancho de asesinato con premeditación y ocultación del cuerpo de Edwin Arrieta. Iba a ser este jueves cuando los cargos se le iban a leer a Daniel Sancho en su primera vista ante el tribunal previa a la celebración del juicio. Finalmente, tendrán que pasar todavía varias semanas para que se cumpla este trámite. Esa que sigue siendo una incógnita, hay voces que apuntan que Sancho podría declararse inocente. De todas formas, el objetivo principal de la defensa es, por una parte, rebajar la pena tratando de que no se le condene a pena de muerte, y por otra, tratar de lograr la nulidad de las actuaciones realizadas. No será sencillo y queda todavía tiempo para saber exactamente cómo se organizará la estrategia pero, sin duda, los días corren en su contra. Y hasta aquí este corto vídeo sobre la última hora del caso de Daniel Sancho. Dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital para no perderte ninguna noticia. ya noину sino a poco. Ya no lo hago. Tienes que ganar bailar el caso de Daniel Sancho A todos los días de könnte haber encontrado ese Información Foundes que ganaran una suma de discorda en su contra contacto Y aunque en su contra,통es son queremos ver al ataque que